de terminar tan fehacientemente a qué puerto, por ejemplo, iba la fragata, aunque eso no salió bien a los fondos buitres ni a los medios que trabajan para los fondos buitres. De cualquier forma, consiguieron saber y retener la fragata allí. Después les costó mucho dinero a los fondos buitres, por suerte, y nada absolutamente a la Argentina. ¿Cómo hacen, entre otras formas que tienen, para saberlo todo? Finalmente, el mundo desemboca demasiado en los Estados Unidos, como va a explicar un especialista en Internet que hemos invitado al programa, Esteban Mañani. La estructura física de Internet es determinante para el nivel de control que existe de la información. O sea, la columna vertebral de Internet pasa por los Estados Unidos. En el caso de América Latina, por ejemplo, hay un anillo que rodea a América Latina y que permite las comunicaciones. Pero, por ejemplo, si yo uso un servicio de Gmail, inevitablemente va a ir a parar a los servidores de Google. Si yo quiero comunicarme con alguien directamente, que está en Brasil, por ejemplo, a través de Skype, igual la comunicación casi seguro va a pasar a través de Miami. Una vez que la información llega a los Estados Unidos, está bajo las leyes de los Estados Unidos y la Patriot Act, ¿sí? El Acta Patriótica, que permite espiar la información de ciudadanos no estadounidenses que estén en los Estados Unidos. Esta nueva ley que he asignado hoy, va a permitir la surveillance de todas las comunicaciones usadas por los terroristas, incluyendo e-mails, Internet y teléfonos. Es decir, que ellos mismos lo dijeron, se lo dijeron a Dilma, y miren, nosotros no hicimos nada ilegal, estamos actuando dentro de la ley, estamos simplemente monitoreando la información que está en nuestros servidores. Sí, pero es una ley para Estados Unidos que ellos aplican a todo el mundo. De ahí es que se produce la decisión de Dilma de no viajar. No se confundan, Dilma viaja mañana, como esta noche tengo entendido, viaja a la Presidenta de la República de la Argentina para participar de la reunión de la ONU con unos 131 mandatarios de todo el mundo. Pero eso es otra historia. Dilma no acepta un encuentro mano a mano con Obama ante la ofensa que significa saber que la están espiando y no saber por qué, ni qué es lo que tienen respecto a Dilma y al gobierno de Brasil. ¿Cuál es la utilidad que le van a dar a todo esto? Piensan en los terroristas, se justifican con los terroristas, y en realidad están espiando para saber más de la economía de Brasil, del futuro de Brasil, y también del resto de los países de América Latina. Por eso es que a Dilma no viaja. Dilma no ficou satisfeita con las explicaciones sobre la espionaje americana en empresas y autoridades brasileñas. No importa la importancia o desafortunadamente, no importa la importancia o desafortunadamente, el problema puede ser. Y por supuesto agradecemos las preocupaciones que estas discusiones han generado en Brasil y en otros países. ¿Esta decisión fue realizada en su teléfono de la noche? Fue discutido en su teléfono de la noche y finalizado. El diálogo entre Dilma y Obama fue cordial, pero la presidenta dejó claro que las pre-condiciones políticas para aceptar el invitado americano simplemente no existían. Quiero saber todo lo que tiene la palabra, todo, ella es muy sintética. Ella abrange todo, 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 inglés, everything. Un poco mejor en el sentido de soberanía, por lo menos la mayoría de los medios en Brasil. Por más que combaten a Dilma, en este caso la entendieron. Mucho cuesta imaginar un tratamiento positivo a una decisión semejante de la presidenta de la Argentina. En este caso, Brasil sabe que tiene que plantarse frente a ese poder extraordinario. Pero hablemos de soberanía, hablemos de democracia. Hagámoslo con Lula y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué hay algunos que quieren intentar cosas que uno está viendo que pasan en países hermanos, en países cercanos, también por allí gobernados por otra mujer como yo. es como que me da una cosita por dentro como que si quisieran darse una vuelta de vuelta por el vecindario para volver a hacer las cosas que pasaron en otro momento. ¿Puede por acaso el señor Obama y el su esquema de inteligencia ficar bisboletando la conversa de nuestra presidenta? ¿En nombre de qué democracia? Daqui a poco va a tener que pedir disculpas a los espiores que fueron muertos. Y yo quiero decirle a todos los argentinos y a todos los compañeros y compatriotas de la patria grande de esta América del Sur que vamos a estar atentos, presentes, alertas y fundamentalmente trabajando todos los días para que estas conquistas que hemos logrado en la Argentina y en la América del Sur no se vayan más. Que vinieron para quedarse con los derechos, con las garantías, con las obras, con la calidad de vida y con la fuerza que somos capaces los americanos del sur. ¿Cuál fue la decisión judicial que permite oír? ¿Cuál fue el delito que a Dilma cometeó? ¿Sabe si Dios se juntó grabando este debate aquí? ¡Abre Dios! Por eso es que siempre quisieran gobiernos alineados con ellos, gobiernos de relaciones carnales, los gobiernos progresistas que tienen una mirada diferente a ese tipo de gobiernos les son incómodos. Siempre van a hacer algo contra esos gobiernos. Golpe de Estado que intentaron en el 2002 contra Venezuela, impidieron el triunfo de un candidato más a la izquierda en las inmediatas elecciones que hubo en el Perú y participan siempre, lo vamos a ver más adelante a través de los Wikileaks, pero con una gran complicidad de quienes desde adentro de los países socavan lo mejor de la democracia de cada uno de nuestros países en América Latina. Pero estos presidentes no quieren ser el patio de atrás de los Estados Unidos y eso no les gusta. Segundo compañeras, compañeros de la prensa y el pueblo boliviano y el pueblo de Latinoamérica, no se puede aceptar estas graves declaraciones del secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, más conocido de Latinoamérica como cancilleres. I am very, very hopeful. I am planning a trip shortly to both Colombia and Brazil and other countries hopefully as time permits. We've had some issues obviously with Argentina at late time over some debt issues and repayment and so forth which we need to work through. But look, the Western Hemisphere is our backyard. It's critical to us. Cuando dice patio trasero somos su basurero yo digo es un desprecio es un odio que nos tiene a los latinoamericanos. Pero cuando dice es crítico para nosotros es estratégico para ellos cuando ven desde un punto de vista de nuestros recursos naturales. vale la pena pensar en una América de pie con otro sentido de la soberanía el nombre de los ciudadanos de toda América Latina uno se siente fortalecido con esta actitud y se da cuenta que así plantados no siempre será tan fácil que Kerry diga tan suelto de cuerpo han sido siempre el patio trasero de los estados muy fea la expresión. Ni siquiera el jardín ni siquiera la entrada nos hubieran dado qué sé yo los enanitos y algunas flores algún cantero la parte de adelante aunque sea no patio trasero esto es lo que ellos ven de esta América Latina que trata de ponerse de pie y que lo hace con un sentido soberano hacia afuera y con un sentido inclusivo hacia adentro que parece una síntesis que se ajusta bastante a nuestros sueños. Vamos a ver qué nos dicen en el Twitter. Claro que sí Víctor Hugo en arroba VDL Víctor Hugo el primero es el de Santiago O'Donnell él tuiteó Estados Unidos cruzó una línea roja al espiar una empresa privada como Petrobras Estados Unidos no puede usar la excusa de la seguridad nacional para justificar el espionaje empresarial Guido Rubio pertenece a nuestro público dice la crisis del capitalismo es civilizatoria esto explica todos los hechos macabros de la sociedad norteamericana del siglo XXI Santiago O'Donnell dice no hay diferencia con los hackers chinos que roban secretos empresariales doble moral en Washington Esteban Mañani tuiteó el espionaje permitió que la Agencia Nacional de Seguridad permitió a la Agencia Nacional de Seguridad saber quiénes serían los ministros de Peña Nieto antes que los mismos ministros y agrega Obama asegura no se puede tener 100% privacidad y 100% seguridad todos estos tweets en arroba VDL Víctor Hugo Sí vamos a entrar ahora en lo que nosotros llamábamos la pequeña venganza de otras partes del mundo con respecto a los Estados Unidos es casualidad que esté Santiago O'Donnell con nosotros se le debe a este periodista un servicio excepcional y ejemplar él viajó y se encontró con Julian Assange que como Snowden como Manning sufren exilio tienen que estar en otros países o directamente en la cárcel de por vida en el caso del soldado Manning los Wikileaks empezaron periodísticamente a través de los medios que los habían recibido van analizando lo que contenían empezaron con pequeños datos chismes cuestiones de alcoba nada importante porque los medios muchos de ellos estaban altamente comprometidos en lo que decían los Wikileaks lo van a ver más adelante no iba a contar un diario de la Argentina lo que realmente estaba haciendo cuando se presentaba a la embajada a traicionar a su propio país eso no podía aparecer en los diarios entonces se hablaba de temas muy menores a partir del encuentro de Santiago O'Donnell con Julian Assange en Londres y la autorización para publicar los Wikileaks empezamos a conocer una verdad mucho más preocupante y también más dolorosa los Wikileaks se abrieron al mundo con estas imágenes impresionantes que ustedes van a ver ahora una matanza que ellos no necesitan espiar porque la estaban cometiendo por suerte hubo alguien que tomó ese material el que van a ver y les va a asombrar y gracias a Wikileaks se proyectó al mundo una matanza en Bagdad de inocentes llevada a cabo de esta manera y con esta frialdad lo que van a ver no es ficción no es una película es la realidad con la que se presentó ante el mundo Julian Assange y los Wikileaks 5 a 6 individuos con AK-47 request permission to engage roger keep shooting keep shooting keep shooting keep shooting pushmaster 2-6 pushmaster 2-6 we need to move time now a que